Nathaniel Coyote Peterson es un youtuber estadounidense, el cual se dejó picar por la avispa cazadora de tarántulas, una de las picaduras más dolorosas del mundo de los insectos. A pesar del intenso dolor, lo hizo para educar a su audiencia sobre esta especie y la importancia de preservar su hábitat. ¿Sabías qué?